Mi Karen dice que soy un Michi malo, que destrozo los muebles, que esto no puede seguir así Michi, yo solo te dije que te he comprado un rascador nuevo, ¿para qué lo uses? Es lo mismo Karen, es lo mismo Mira Karen, ¿quién te dejó a ti? Que a mí me gustan las croquetas Dígame, ¿quién? A mí me gusta el pollito, el latoncito, todo, menos las croquetas Esto es inaceptable Karen, hoy no me diste de comer Pero si te puse el plato lleno y te lo has comido todo Ah sí, es verdad, ya no me acordaba Por eso me da hambre Karen, porque me olvido que había comido, me pusiste muy poco ¿Cómo saber que eres un Michi, Sheik? Dormes todo el día, siempre tienes hambre, te enojas fácilmente, arañas el sofá Karen dice que engordé, pero no me había engordado Le dije que yo me adelgacé, que ella es la que se ha engordado Ella es la que se ha engordado